Noticias Perú Coche del año en Perú 2021, Volkswagen es nominado en tres categorías. La revista Nitro busca reconocer a los mejores autos presentados en Perú durante el 2021, nominando a Volkswagen en tres categorías. Zapp Compactas, Volkswagen Nibus, Zapp Medianas, Volkswagen Taos, Zapps Grandes, Volkswagen Terramont. Zapp Compactas, Volkswagen Nibus, destaca por su tecnología ligada a la seguridad, que permite ajustar la velocidad y controlar la distancia. Su motor sobresale por su tecnología de alto rendimiento, que reduce el consumo de combustible. Zapp Medianas, Volkswagen Taos, es uno de los modelos más seguros del segmento. Cuenta con frenado autónomo de emergencia, un asistente de cambio de carril, control de crucero adaptativo, entre otros. Incorpora cuatro modos de conducción, Normal, Eco, Sport y uno individual. Zapp Grandes, Volkswagen Terramont, muestra imponencia y sofisticación a primera vista. Podemos encontrar elementos como una iluminación ambiental y a su sistema de infoentretenimiento Discover Media. Para votar por tu auto favorito, solo debes ingresar a carofthegear.pe y completar un registro hasta el 10 de febrero. InfoZoom Noticias 20 de febrero de la seguridad. Tranquilo 100 de febrero. Tu quieres, tu puedes ver, plus este Geochemate. El Ejército Biologista En el segundo Bello 허� complejo, los que痛en con454.